venga bienvenido a tecnocursal vamos a ver cómo comprobar si una contraseña es fuerte o no web para comprobar fortaleza de contraseña en muchas web que te das de harta te viene la fortaleza te viene la fuerte de una barrita vale pero esto que es una página nada más que compruebe nada más la fortaleza vale a ver si está bien o no mira en casper que me da más internauta punto esta página oficial de una asociación de internauta que está muy bien vale podemos hacer un vistazo en la compra power por ejemplo 12 378 muy débil vale y además dice número de caracteres poco esa mayúscula no tiene minúscula no número entonces a poner capitán américa ve tiene bastantes caracteres pero de hasta no tiene mayúscula no tiene número no tiene símbolo no tiene requerimiento para te voy a poner capitán américa no tiene número 12 símbolo símbolo guión tiene guión a que no me deja meterme más para tener spiderman spiderman 1 guión letras pero tiene letras minúsculas consecutivas es un problema vale está absurdo está absurdo esto y te devuelve gay como me escuchan los gays ya verás venga textos password a ver cómo pone 1 2 3 4 5 6 7 8 se saqueará en un segundo venga capitán américa contiene palabras muy usadas 1 guión 2 años otro guión 3 años 1 1 12 años entonces el toque todo es eso pero si pongo esta por ejemplo continué palabras muy usadas vale o sea que eso lo usa todo el mundo es que no entonces capitán américa está bien como la hemos puesto capitán américa yo metería por ejemplo los guiones por medio los números por medio más guiones interrogaciones dos siglos vale tenéis cuatro cosas que hacer yo no digo nada nada lo justo para mañana lo tiene acá bueno para mañana